Alegra a este bando, desde alegres bailadores Desde alegres bailadores, alegres de guapando Quiero recordar mi trabajo, alegría y señores Empezando por cajar la pátula y mi corazón Siempre te digo, tiendas de amores Empezando por cajar la pátula y mi corazón Siempre te digo, tiendas de amores Para baile, la solida, la pavosa, mi charnica La luta, mi chapa, la cocodrita en Andrés Chichinata y Quetzalapa Que es tan puñado, como la ves Para zampar, que mantengo la cocodrita en Andrés Música En los municipios, en extraderas y ríos Con tierras y minerales De mujeres miserias, las aguas, pateadorables En Ibarcega, oh Dios que sí Para mujeres tirando la tierra donde nací Música Música